así es amigo y qué tal cómo te ha parecido esta feria ahorita que ya saliste del encierro de que no podía salir a tus eventos más que nada de feria porque no me imagino que tenía varias ferias y ahorita ya por óptimas conciencia se cancelaron apenas entrando albacham para ver qué tal nos va nos esperemos con bien y tenemos y tú que vendes amigo que todo vendes aquí la señora ya está preparando los churros si la vamos a grabar señora porque se va para allá también tenemos los dorilocos mira nada más estamos con el señor los jóvenes a ver jóvenes repórtense cómo se llaman subete la gorra así no ves ándale así ya te veo eso es el mismo negocio aquí los dorilocos y así es amigos los invitamos a venir los invitamos a ser parte de este show también tenemos chicharrones preparados con el amigo como se llaman amigo invítalos a venir aquí a tu feria para de aquí en frente ahí vienen tus negocios ay chu que no te dé pena bueno estamos aquí con los amigos venden también tostitos agüitas y los chicharrones preparados ahora vamos para acá y con las fresas preparadas fresas con crema eso tenemos el gusto de estar con la señora josefina josefina invítanos a venir aquí a su feria hoy aquí que usted está presente ¿En dónde está ubicada la feria, señora? O sea que vino a vender y no sabe ni dónde está, señora. No sé ni dónde estoy. Hijo, entonces, me la robo, güey. Sí, no sabe dónde está. A las muchachas entrevista, ¿no? A ver, jovenazo. No es de aquí, pero su novia, señora, sí lo trajo para acá. Así es que no puede decir que no. O sea, que usted agarre el camión y diga, llévame a otro lado. Bueno, hijo, ve. Gracias. Gracias a ustedes. Ubíquenlo, ubíquenlo. Aquí ya anda. Anda, anda de parranda con los cuates. Buenas tardes. Ay, papá, ahora sí andan bien inactivados. ¿Qué vamos? Aunque te escultes, ya saliste. A ver, saluda este video para el YouTube. Vamos para el YouTube. Para el YouTube. Ven a ver. A ver, amigos, aquí andamos en el espacio urbano, más que el caballito. Disculpa, todos juntos. Estamos disfrutando de la suencia y de la unión de el grupo Los Yocos. Así es de que en unos instantes más, gentiles amigos, la invitación para que venga, se congregue en este recinto real. Y, por favor, la invitación para que venga, se encuentre en el espacio urbano, más que el caballito, 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 más que el caballito.